Llega la Brigada de Detección de Enfermedades Visuales a la Colonia Naranjito, perteneciente al municipio de Cusolacá, Quebra Cruz, en donde el Partido Revolucionario Institucional PRI, en coordinación con la Confederación Nacional Campesina, realizaron consultas completamente gratis y en el caso de necesitar alguna cirugía, también se realizará de manera gratuita. Cabe resaltar que hasta el momento ya se tienen más de 150 pacientes operados en este municipio. Claro, mira, ahora estamos aquí en la Colonia Naranjito, atendiendo a los habitantes que tengan un padecimiento de cataratas. Obviamente, si tienen otro problema visual, también son atendidos. Tenemos gente de las Arboledas, de la Aldana, de Jacarandas, de la Colosio. Básicamente, es este sector que se está atendiendo en esta ocasión, y la intención es darle todas las facilidades a las personas que acudieron al llamado, a la convocatoria que hace nuestro partido, el Revolucionario Institucional, en atención a las personas que tienen este problema. Con la asociación Una Luz de Esperanza y la Clínica de los Ojos de Monterrey, Nuevo León, hasta ahorita ya completamos 170 personas operadas. El dirigente de la CNC de Coatzacoalcos mencionó que es de vital importancia que las personas acudan a realizarse esta revisión, ya que tienen la oportunidad de recuperar la vista, por lo que no hay número limitado de beneficiados, ya que todos los que requieran se realizará esta operación. Bueno, pues aquí en coordinación con el regidor Galicia, trabajando aquí en la zona sur, todo lo que es Coatzacoalcaque, Tatahuicapan y Haltipan, donde hemos apoyado a bastantes personas con las operaciones de vista de cataratas gratuitos, ya ahorita a la fecha aquí en Coatzacoalcaque, llevamos como 125, 150 personas operadas. Mire, esta semana hicimos brigadas en Sayula de Alemán, hicimos en Guayapan de Ocampo, hicimos en Coatzacoalcos, Haltipan y hoy aquí en Coatzacoalcaque. Hay aproximadamente detectada entre 300 y 400 personas, pero vamos agendando, cada 15 días estamos partiendo de la ciudad de Monterrey, dos o tres autobuses de personas, aproximadamente 70, 80 personas a operación. conforme las personas que se detectan van haciendo sus estudios preoperatorios y todo esto, entonces cada 15 días estamos llevando ya a operar a la clínica de SOS en Monterrey.